Viva la mañana, viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana. Este viernes, no te pierdas la gran semifinal de Al Ritmo que Suene, El Reto. Las parejas se presentarán al ritmo de grandes temas de Britney Spears, Olga Tañón, Carlos Vives, Selena y Jennifer López. Es la última oportunidad para llegar a la gran final, ya que la última pareja será eliminada de la lucha por el primer lugar. Gran semifinal de Al Ritmo que Suene, este viernes a las 8 de la mañana. 9 de la mañana con 14 minutos y continuamos con muchísimo más y la recomendación no puede faltar, la recomendación del día y hoy es precisamente Ex Fashion. Esta tienda que me avisa a mí todos los días tiene excelentes colecciones, como por ejemplo esta que pueden observar ustedes en estos momentos. Me encanta el saco, la blusa, el pantalón. Todo es de Ex Fashion, lo pueden encontrar ahí con hasta el 70% de descuento durante el mes de julio completito. Así que ya lo sabe, con una muy buena colección de pantalones de J.Lo o Bonage. También pueden encontrar muchísimas blusas, sacos, vestidos, pantalones, lo que usted está buscando. Incluso accesorios, lo pueden encontrar en Ex Fashion en cualquiera de sus 6 tiendas que están apareciendo en pantalla. Además el servicio es totalmente personalizado y van a encontrar precios muy, muy accesibles. Así que ya lo sabe, la recomendación del día es Ex Fashion. Tenemos que continuar con más y nos vamos con los chicos que tienen algunos chismecitos, creo yo. Aquí estamos. Aquí estamos platicándolo, ¿ven? Está muy entretenida la plática, de repente te venís aquí en un ratito porque está... Que se venga, ay, se vino desde allá, se vino desde allá. Así me gusta la gente a mí, desde la Torre Luna. Hasta la Torre Luna me gusta la gente. Así está. Bueno, apuntados para todo, porque realmente nosotros sabemos que nuestro país es uno de los países con mayores niveles de emprendimiento, ¿sabían ustedes eso? Es que sí, 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 Julio. Lo que pasa es que no se oye lo que estás diciendo, aparentemente. ¿Por qué no se oye? ¡Ah, se pasa! ¡Ahí está! ¡Ah, se pasa el micrófono! ¡Ah, se pasa el micrófono! Hola, hola, dos. Ah, es que quieren que cante. Sí. Bueno, miren, pues. ¿Y esa qué canción era? Ah, no sé, es una canción muy bonita. Miren, pues, la cosa es que hablábamos... Aquí te ponemos el micrófono, estábamos mejorando. Ya, Julio, ya puedo hablar. Queremos escuchar lo que dice. No, pues ahora ya se me olvidó. No, hombre. Pero hablemos de emprendimiento. A ver. Ideas que se nos ocurrirían para poner negocios. Y yo les pregunto a ustedes, aparte de dedicarse a trabajar en televisión, ¿a qué otra cosa se dedicarían? Uy, qué... Bueno, yo creo que me dedicaría tal vez a tener mi propio negocio o algo que me esté generando mientras yo estoy trabajando en la televisión. Pero, ¿qué sería ese otro negocio? Me gustaría invertir, por ejemplo, en comprar tal vez un apartamento y entonces generar dinero con la renta y el alquiler. Hagámonos socios. Bienes inmuebles. Hagámonos socios. Ah, ya está. Puede ser. Pero hay que dividir la renta en dos. Eso podría ser. ¿Le cambió la idea? A ver. Un servicio, un servicio también que le tengan que buscar sí o sí. Bueno, yo por eso puse un restaurante. Bueno, sí. Un restaurante. ¿Cómo puse el restaurante? Sabes que yo siempre he soñado con tener un restaurante. No te busco sí o sí porque hay un montón y más ricos. ¡Hala, qué feo la mata! ¿Qué? Ah, pero si lo hubiera gustado para acabar todo allá, Sheila. Me comí como cuatro platos. Momento, Pedro ya conoce el restaurante de veros. Yo doy fe y legalidad, que ese restaurante es genial. Muchas gracias. Adivinen, adivinen, adivinen. Yo los invité a todos y solo él llegó. Adivinen quién no conoce el restaurante de la vez. ¿No han ido? Pueden levantar la mano. Ustedes, compañeros en el foro, ¿conocen el restaurante? No, voy a hacer una pregunta solo para no comprometerte. Está delicioso, muchas veces. Solo para no comprometerte no voy a decir por qué no vas a hacerla. Pero bueno. Ah, no. Es que hay mucho frío. Pues yo por ahí he andado, no he ido. Pero bueno, cuando vayamos a conocerles el negocio. A mí me da mucho la atención. Yo siempre he querido, o sea, siempre uno de mis sueños sigue poner un restaurante porque me encanta la cocina. Pero me imagino que de dirigir un restaurante a comer hay una abismal diferencia. Pues no sabría decirte, fíjate, porque yo solo llevo a comer. Yo solo llevo a comer. No, no es cierto. No, obviamente sí es un mundo de diferencia. Sí tuve unos tiempos, que unos meses, mejor dicho, que sí fui la gerente del restaurante. Gracias a Dios no quebró esos meses. Y así. Porque obviamente zapatero a tus zapatos. Entonces ahí está el negocio, está generando, pero hay que tener personas encargadas para que ese negocio esté generando y que sean buenos en lo que hacen. Y ahí está. Por eso está el chino como chef y por eso está mi marido, que es excelente para los números. Que Dios se dedique. Una aplicación sería genial también. Crear aplicaciones. Una aplicación. Que trabajen por vos o por vos. Yo tengo dos ideas de aplicaciones, pero no las puedo mencionar. No, porque te van a robar la idea. Mejor vamos a ver cuáles fueron las ideas que a estos famosos se les ocurrieron. Empecemos por el mismísimo George Clooney. Si de por sí el negocio del cine no es algo bueno para él, que le va a estar yendo re bien, pues decidieron poner otro negocio. Y es un emprendimiento que se llama Casa Amigos. A ver, les voy a contar un poco acerca de esto. Ahí lo estamos viendo en pantalla. A ver, mi amor, amigos. El actor de esta famosa cinta, bueno, la gran estafa y muchísimas otras, no solo es un actor muy reconocido, sino que también ha incursionado en este mundo de los negocios, co-funda Casa Amigos junto a Rander Gerber, que es esposo de la modelo Cindy Crawford. Ellos no tenían ninguna intención de hacer esto, un negocio, simplemente empezaron a producir tequila para sus familiares y amigos. Y resulta que al ver el éxito en el 2013, consiguieron una licencia. Bueno, ya tiene el éxito total. ¿No imaginaba a George Curry tomar tequila, no? Siempre se le ven anuncios de café, algún whisky, algún... Es cierto, así de whisky. Me gusta. Casa Amigos fue vendida por el actor el pasado 22 de junio a una reconocida cadena de vías alcohólicas por una pequeña suma, ¿adivinen de cuánto? Pequeña, ¿verdad? Mil millones de dólares el pasado 22 de junio se me fue el aire. Que me imagino que deben tener hasta tours para ir a ver los agaves y todo lo demás, porque eso es parte de lo que genera el que personalidades estén detrás de los negocios, que la gente quiere ir a ese lugar porque es de George Clooney, ¿cierto? Sí, pero... Ya ahí ya tiene un plus. Pero que tiene que incluir como ver al actor ahí bien borracho o algo así. No necesariamente, ¿sabes? El tour de tequila, por ejemplo, en México de Vicente Fernández es un tour famosísimo y desde que va uno en el bus ya empiezan a ver... Tiene su línea de licor, es Vicente Fernández. Ya ni ves el tour, ¿ya? Es un tour de tequila y te llevan a ver cómo se produce y todo lo demás y es de Vicente Fernández y al final te llevan al rancho de Vicente Fernández. Entonces es parte del negocio, tienes que explotar la imagen. Obviamente también el tener el nombre de George Clooney ahí plasmado, automáticamente te asegura un éxito del producto. Claro. Aunque no esté tan bueno o aunque no compita con algunas otras marcas a nivel internacional, de todos modos el tequila va a ser bueno porque es de George Clooney. Claro. Entonces... La gente lo va a querer probar por eso. Vamos a tener que probar ese tequila. Bueno, y ¿saben qué otra cosa vamos a hacer también? Vamos a ver cómo está la línea de diseño que Lenny Kravitz... Lenny Kravitz es un hombre de una sola banda, o sea, afuera de su casa, él tiene su mismo estudio donde él toca la batería, la guitarra, el bajo, la voz y por si esto fuera poco... A mí me parece re guapo. Es re guapo. Muy bueno. Tienes su vení pa' acá para muchas mujeres, ¿no? Bastantes vení pa' acá. Vení bastante pa' acá. Vení bastante, vení pa' acá. Pues se llama Lenny Kravitz Design. O Kravitz Design, que es la sede que tiene en Miami. El músico comenta que desde hace tiempo le interesaba la arquitectura y la decoración y que le gusta mucho mezclar diferentes estilos. Pues bueno, las personas que han trabajado con él lo han definido, han definido sus diseños como apasionantes, innovadores y obviamente eclécticos, ¿no? Que es la combinación de todas las influencias que tiene que tener este tipo. Porque él es así. Y en todos sus videos es siempre estarle también así, con vestuario así. Muy ecléctico. Muy ecléctico. Muy ecléctico. Muy relajado. Su concierto también es así. O sea, los vestuarios de su concierto también son totalmente diferentes. Sí, dos veces los he visto. Bueno, y además Lenny Kravitz le abrió a Gunther Rovey. Bueno, pero Lorraine Quinto Design también funcionaría, ¿o no? Yo soy diseñadora de interiores, realmente no sé qué tanto me gustaría... Hacerlo un negocio. Hacerlo un negocio, ya como vivir de eso, aparte del diseño interior, creo que me gustaría como invertir mi tiempo en otro negocio que me sea, que tal vez genere dinero un poquito más rápido también. Puede ser. El diseño interior es algo que lleva mucho tiempo. Pero si pones como tu tiempo a empresa y que te posiciona y todo lo demás, olvidate, tener un montón de gente trabajando por ahora. Ya hice mi proyecto por ahí que me quedó muy bueno. Y hablando de comida, Beyoncé, bueno, así Beyoncé y yo a los pasos de Vero, solo que con una ecuación un poco distinta. Qué copiona. Y está hablando de los 22 días de alimentación sana y justamente ese es el nombre de su emprendimiento. Esta gran cantante, bueno, actriz también porque me parece que si actúan en algunas películas, pues lanza esta línea que se llama 22 Days Nutrition o la nutrición en 22 días. Y bueno, ahí está, la cantante inicia el negocio que es la revolución de los 22 días. Es un servicio de entrega de comida vegana en línea, como muchos negocios que inician justamente lo hacen de esa manera en línea. Además brinda a sus clientes una comida deliciosa, saludable y pues ayuda a mejorar el estilo de vida, muy probablemente el mismo que ella lleva. Así que de esa manera, Beyoncé invita a todos a disfrutar 22 días de comida saludable. ¿Y eso cómo te sirve? Después de los 21 días se supone que ya todo se vuelve un hábito, ¿verdad? ¿Es cierto eso? Sí. Dicen, bueno, para algunas personas, ¿verdad? ¿En qué no han probado ustedes? En el gimnasio. En el gimnasio. ¿Sí? ¿En el gimnasio? Sí. Sí, como que ya te acostumbras, ya lo formas como parte de tu rutina diaria, entonces ya hasta te hace falta. Ya te sentís mal si no vas a... Pero contás, por ejemplo, de lunes a domingo, si solo fuiste cuatro días, ¿te cuentan siete días o te cuentan solo cuatro? No, porque imagínate. Son días hábiles, Julio. Vaya, pero son siete días y los de descanso forman parte de mi rutina. No. ¿O es excusa? Yo pienso que tendrían que hacer 21 días seguidos. 21 días seguidos. Es que así las de agarrando el gusto también. Yo pienso que sí, porque si no, no tienes ya la constancia. Tienen que hacer 21 días seguidos, aunque la intensidad no sea... La misma, o ir al lugar y tal vez hacer una cosa diferente. Aunque sea pasar a comprar tu licuado. Pero tiene que ser los 21 días seguidos. Es como romper esa cosa de decir, me toca, ¿a quién tengo que ir? O sea, como romper eso. Entonces, si vas, de todas formas, pues, y es otra cosa diferente, por lo menos fuiste, entonces ya acostumbraste a tú. Le voy a preguntar a Dios en la próxima. ¿Quién más? Ellen DeGeneres. A todos nos encanta Ellen DeGeneres, esta tremenda presentadora, pero que también lanza un emprendimiento. El nombre de este emprendimiento, pues, tiene que ver... A ver, les leo un poco. ¿Ha escuchado? Bueno, no solo es una comediante animadora estadounidense, sino que también en su faceta de empresaria lanza una línea llamada ED by Ellen DeGeneres, sus dos iniciales. Es una tienda virtual que ofrece una serie de productos como accesorios, productos para el hogar, para mascotas, entre otros. Imagínense, al final de cuentas salió ser muy hogareña Ellen DeGeneres. Sí, él se ve, se ve que es muy así, además siempre ha sido, se ha caracterizado por amar a los animales y por su vida de hogar, de pareja, me encanta. Es alguien que durante sus programas, yo soy súper fan de Ellen DeGeneres, siempre menciona su relación en pareja, estabilidad con Portia de Rossi, que a pesar de la controversia que causó cuando salió la noticia, pues tienen una relación muy bonita y además es muy amante de los animales. El público las ha aceptado así igualmente. Buenísimo, buenísimo. Así que ahí están los emprendimientos. ¿Se quedan con alguna de estas ideas para lanzar un emprendimiento? La de los animales, ¿sabes cómo van? Productos para animales. Sí, productos para animales. Bueno, bueno, ahí lo tiene usted, esto es lo que hacen sus estrellas favoritas cuando no están cantando, cuando no están actuando y las empresas que siguen generando, obviamente, las 24 horas del día para cada uno de ellos. Ahí está. Bueno, pero de repente, bueno, dejemos atrás y qué hacían ustedes cuando eran niños, por ejemplo, ¿verdad? Porque pensamos ahora en grande, que sí, que la plata y que aquí, que allá, pero ahora de repente, si, no sé, tal vez no pensemos en el dinero y no pensemos en que hay que pagar cuentas y tal vez regresamos a ver cuando éramos niños, ¿qué hacían ustedes? ¿Qué juegos hacíamos? Y después, pues, hasta un par de travesturas también podríamos contar. Pero a mí me encantaba jugar, jugar tenta bicicleta. ¿Con la cicla? Con la bicicleta, sí. ¿Ah, pero qué conmigo? A lo que es peligroso. Bueno, era peligroso, pero alegre. A mí me gustaba jugar policías y ladrones. ¿Esto jugaba a las misas? ¿Esto era bueno? No, no jugaba a las misas. No, yo hacía bailes, la verdad es que yo hacía. ¿Cuáles presentaciones? Yo jugaba a escondite y nadie me va a buscar. No, 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 yo como era, como, bueno, soy hijo único, sí, me entretenía solito. Uf, hacía, hacía de todo. Y me imagino que con la cámara y siempre grabando desde chiquito. Ah, no, eso ya de grande. Haciendo juegos de chiquitos ya de grande con Julio, nos tiramos de una montaña aquí cerca. ¿De verdad? Así como, como. Ah, ¿qué fueron a hacer? Pero solo que sin cartón, muchachos. ¿Has visto que te puedes deshacer con un cartón así? Sí, 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 sí. Y agarras la velocidad. Pedro me dijo, vení y nos tiramos de la montaña y cuando estábamos arriba Pedro ya no se quería tirar. A ver, ¿por qué era una broma? ¿Y existía una evidencia de eso? Con ustedes, SnapCamp. Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Krista, Julio, el equipo de producción ahí atrás también de día a la mañana. Y es así como les digo, hola en un nuevo segmento de SnapCamp. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, chicos? No quieren. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, chicos? Estamos en huelga. Si ellos están en huelga, estamos en huelga. Estamos en huelga, no. Aquí nosotros no tenemos huelga nunca. No, la verdad es que estamos haciendo unas cositas nuevas para todos ustedes. Pues segmentos, segmentos nuevos. Él es nuestro productor, él nos va a contar. ¿Cómo están? Estamos grabando acá. Hoy venimos a grabar un reportaje y Pedro aprovechó y hacer su segmento. Obviamente preproducido desde anoche, ya lo había pensado todo lo que iba a hacer, pero a eso venimos. ¿Ves? Es que uno es responsable. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Crista? Hay mucho sol acá. ¿Qué onda? Acabamos de salir del programa de día de la mañana y ahorita vamos a hacer unas tomitas importantes para los programas que se vienen. ¿Qué les parece? Miren, yo no conocía este lugar. A mí la verdad me encanta. Acabamos de estar viendo unos niños que daban vueltas ahí bajando de la montañita y me dieron ganas de volver a ser mí. Regresando a los tiempos del colegio. Sí, hombre. ¿Nos vamos a tirar? No. ¿Me va a ensuciar? Ay, hombre. Tengo que grabar. Bueno, pues. Bueno, si vos te tiras, si vos te tiras, me tiro yo. Va, yo me tiro. No, terminamos de grabar. Yo me tiro. Pedro se tira, seguro. Yo me tiro. Yo me tiro. Pedro se tira. Pero qué bonito, qué lindo este Snapcam porque estamos los tres juntos. Faltó Vero, faltó Ricardo, faltó Lorraine, pero aquí estamos de parte del team. Sí, saludos. A trabajar entonces. A trabajar. Bueno, trabajemos. Mucha. Díganlo, adiós. Saludos. Ay, hombre. Bueno, así que este fue un Snapcam, uno más, un segmento urbano. A todos nos gusta, sí. Y ahí nos vemos. Vamos. Pedro está planeando no rodar y solo fingir para la cámara. Bueno, Julio, hoy sí. Sí. ¿Quién está listo? Una, dos y tres. No. Otro día. Pero tal vez es Krista que está ahí abajo. Hola, Krista. No, tiraste. ¿La vamos a molestar? Sí. Creo que pudiste tirar. Sí. Oh, my God. Las cosas que pasan en día a la mañana. Ahí está. ¡Qué malo! Pedro nos debe una... Eran de esos que encarretaban y encarretaban y a la menor hora no decían nada. Ah, ah, ah. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, sí me mareé. Yo creo que mi grito fue porque me mareó, así como, ah, ah, te mareas. Pero es bien alegre. El bip. El bip. El bip fue producción. Yo solo dije recorcholis, dije yo, mientras estaba desmizando. ¡Santas papayas voladoras! Sí, ajá. ¡Santas patatas! ¡Rayos y centellas! ¡Ay, no! ¿Qué voy a estar, Pedro? Te reto a otro cuando querrás. Me parece. De hecho, falta ahora Ricardo, vos y Lorraine. Yo me tiro, pero después de vos, oíste, a mí no me la vas a hacer. Después de usted, después de usted. No me la vas a hacer. Bueno, hacemos una pausa comercial que esté con nosotros, todavía tenemos que jugar, tenemos muchísimas cosas para compartir con todos ustedes, así que no se vayan, que nos la estamos pasando bien. ¡Azúcar amado! ¡Oh, le, oh, le, oh! Este viernes, no te pierdas la gran semifinal de Al ritmo que suene, El Reto. Las parejas se presentarán al ritmo de grandes temas de Britney Spears, Olga Tañón, Carlos Vives, Selena y Jennifer López. Es la última oportunidad para llegar a la gran final, ya que la última pareja será eliminada de la lucha por el primer lugar. Gran semifinal de Al Ritmo que suene, este viernes a las 8 de la mañana. Gran semifinal de Al Ritmo que suene, este viernes a las 8 de la mañana.